Vamos Colombia, llegó el momento, vamos Colombia, juntos podemos Nuestros hijos van a heredar, un país con futuro y libertad Colombia, justa, libres, para defender la familia Colombia, justa, libres, para una paz con justicia El movimiento de la fe y esperanza, el movimiento de un mejor mañana Colombia, justa, libres, hagámoslo juntos